Muchas veces que no puedo estar en mi casa y no puedo ir a mi brazo. Soy GAM. Soy un entrenador personal de los Estados Unidos. Mi enfoque es en la nutrición y en el fitness. Mi meta es ayudarte a ser más saludable físicamente y de nutrición. Bienvenidas. Gracias. ¿Cómo tú te llamas? Bien y soledad, la quinta de la brosa. Wow, qué lindo nombre. Gracias. ¿Y de dónde tú eres? De Buenos Aires, de Guerrera. Me gustaría tener más piernas, más glúteos y tener la espalda más definida. Ok, perfecto. Vamos para allá. Vamos a aprender un poco de ejercicios que te puedo ayudar. ¿Lista? Claro que sí. De la largura de los hombros. De ahí, voy atrás. Me siento hasta el paralelo. Subo la mitad, bajo de nuevo y subo. Así. ¿Está bien? Ok. Entonces, para atrás y bajo. Subo la mitad, bajo y subo. Dale, vamos a ver. Hay que subir completamente. Subo. Ok, eso. Subo. Vidal, bajo y arriba. Ahí, uno. Vidal, bajo y arriba. Quiero que tú cierres más los pies, mucho más. Ok. Ahora, abre la rodilla cuando lo haces. Solo la rodilla. Abre. Y arriba. ¿Sientes la diferencia? Sí. ¿Es mejor ahora? Sí. Ok. Mira, una cosa también. Tú estás yendo muy rápido. ¿Por qué? Para terminar más rápido. No, no, no. Es que entre más tensión que tiene el músculo, mejor. No es como nada que tú haces, es la calidad. Entonces, vamos a bajar dos segundos. Yo te voy a ir conmigo. Para bajar la primera. Después, un segundo, un segundo y dos segundos. ¿Me entiendes? Entonces, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Uno, dos. Perfecto. Uno, dos, tres, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Ok. ¿Cómo es? ¿Cómo es desde la pierna? Caliente. Caliente. ¿Cómo es desde la pierna? ¿Cómo es desde la pierna? Caliente. Aquí y ahí. O sea, ¿cómo va a pierna? ¿Ya está? Sí. Ok, perfecto. Entonces, eso se puede hacer. Es una variación de 60 días. Como tú no tienes manguera en tu casa, es caro que te pueda dar más resistencia sin peso. Aquí lo que vamos a hacer es tocar aquí, atrás, pecho arriba y para frente. Atrás, pecho arriba, para frente. Así. No sé si tú puedes, más atrás, más atrás, más atrás, pero arriba. Ok. Atrás, 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 arriba. Atrás, 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 arriba. Es fácil. Está poniendo difícil. Está poniendo un largo en el chile. Sí. Eso se llama peso muerto. Entonces, lo que queremos son tres rondas de diez en este ejercicio. Entonces, lo último que tú querías aprender hoy fue el atalto. Sí. Tú ves ese núcleo de atalto. Sí. Eso se va a buscar un momento y vuelve. ¿Lista? Ok. Lo dejo. O sea, afuera como zombie. Ahí. Ahora, perfecto. Ahí mismo. Dale del lado. Dale. Mira. Sí, así mismo. Bien. Y un momento atrás. Y lo dejo. Sí. Ahí mismo. ¿Lo sientes tú de parada? Sí. Dale diez más. Uno. Dos. Solo toca el pecho y vuelve. Tres. No tienes que ir tanto. Solo toca ahí y ya. Solo toca, tapa el pecho y ya. Toma y vuelve. No tienes que... Que... No tanto. Tres más. Uno. Dos. Tres. Perfecto. Entonces, de esa banda, yo te voy a dar una para que tú llevas a tu casa. Entonces, para comenzar, voy a tener tensión en la banda. Voy a tener que ir para atrás. Si voy aquí, no hay tensión. ¿Me entiendes? Yo te quiero darme para atrás. Luego, voy a bajar el machine para activar los glúteos también. ¿Verdad? Si queremos trabajar, puedes volver. Sí. Entonces, bajo un chill, manda atrás. Luego, un poco de la cadera. Y llevo mis codos atrás. Entonces, lo que quiero es que los codos atrás, humo duermo y vuelvo. Codo atrás, humo duermo y vuelvo. Y ese ejercicio es bueno para que tú caminas y bailes con buena postura. ¿Sabes? Eso lleva atrás. ¿Me entiendes? Dale. Ok. Ella tiene una muy buena añadiría. Aquí. ¿Cómo se pasa? Cierra lo bien. Ahí. Ahí. Y atrás. Cuando tú te bajas, cierra lo bien. Yo creo que eso va atrás y eso puede ser. Ahí. Entonces, hazlo. Ahora, hazlo como propósito para acá. Hazle tu codos aquí. Ahí. Para atrás. Y lo debes sentir así. Sí, que lo siento. Pero no quédate los hombros arriba. Sino, quédate los hombros atrás y abajo. Abriendo el pecho. ¿Tú lo quieres? Ahí. Todo el mundo. Abre el pecho con un poquito baja. Entonces, cojo más abajo. Por aquí. Ahí. Si es muy difícil, tú puedes tomar un machito para frente. Si es muy difícil, ahí tú puedes enfocar en buena forma. Aquí el cojo. Bien. Aquí el cojo. Perfecto. Más abajo. Perfecto. Así mismo. Dale lo más. Uno. Dos. Perfecto. Muy bien. Ok, Diego. Ese era el trabajo hoy. ¿Y qué tú aprendiste? Muchas veces que lo puedo sentar en mi casa si no puedo ir al gimnasio. Me parece que me viene súper bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Tres, eh, treinta minutos, tres veces a la semana. Sí. ¿Tú me trae la? Sí. Vale. Entonces, cada ronda tú toma un minuto de descanso y eso va a sumar aproximadamente veinte, treinta minutos. De acuerdo. ¿Lista? Vale. Muchas gracias. Gracias por que te lo dices. Gracias, Javier. Sí, y que vaya bien. Gracias. Gracias. Bien.